Hola amigos, ¿cómo están? Que me encuentren en esta oportunidad en los trenes de Pichum Acerca al segundo canal aéreo Algunos amigos de acá, bueno, por acá estamos en los trenes He venido con la atarraya Con la camaronera nomás porque la visera no hay Ojalá que tengamos suerte, acá estamos en los trenes Acabo de dar una tilapia, más o menos de kilo De kilo y medio, así que estoy esperando que se vuelva a pegar Porque he hecho un poco de ruido con la moto al momento de estacionarme Bueno, vamos a probar suerte mis amigos Ojalá que me salgan unos tres grandes, no importa Ahí señores, he visto unos grandes señores, acá estoy viendo unas cuaxes Ojalá que me caiga uno, me importa Creo que no vas a ir niña, ya Abriendo un avión No, 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 no Necesito la atraya, a ver, ya que sea Ojalá que sea incómodo por acá y 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 mucho cholo estamos una atarraya con bolsa la cual no tengo y esta vamos a debudiar que la va señores porque está muy pequeña a mi parecer o me saco más ranitas vamos a volver me salió mal a veces los que tiro adentro me salen mal no ha salido no ha salido voy a hacer un lance acá más señores uno más acá bueno señores tenemos dos capturas nada más tampoco son ni tan grandes que digamos ni tan pequeñas pero bueno son de buen tamaño hay que tener mucho cuidado este tiene su espina hay historias que se han saltado y las han dejado a unos amigos ciegos con la espina no bueno esto lo vamos a cocinar señores y vamos a tomar saluditos al final del video no se olviden vamos a ir a la casa no me ya porque he estado lanzando como alrededor de unos 20 tiros y no el problema ha sido que la atarraya no me está ayudando señores a veces es bueno venir con la herramienta correcta la cual sería una atarraya de bolsa la cual no tengo no pero los amigos de repente que quieren venir a pescar por acá siempre travese la herramienta correcta no la atarraya de bolsa si es bien favorable porque no ese alto que agarra un poquito lo la embolsa lo que está ahí la filápis la mojarrita en cambio esta uno cierra ¿no? por abajo se pasa por ejemplo antes agarré una manchita y toitas casi se fueron solamente agarré una porque se van por debajo de la arena esto lo levantan cosa que la bolsa lo cierra ya no escapan para ningún lado bueno señores nos vemos en la cocina ya me tocaba hacer la cocina me invito a que no está cocinando igual no se olviden contamos saludos al final bien amigos ya tenemos las filápias de frente para meter al sartén vamos a freguirlos señores tengamos la roja bien amigos acá está miren vamos a poner al sartén vamos a voltear señores ya está ahora doradito está un poco tarde señores vamos a acercar la cámara ahí tenemos a asombrar un poquito está avese negro jeje aquí está aquí está la filápia ¡Qué rico pescado! ¡Ay, delicioso! Hay que comerlo con paca, con cancita, con que más, con camotito, ¡qué rico! Hola amigos, miren cómo quedó mi platito de la tilapia, espectacular, con papitas, lechuga, tomatito, limoncito, riquísimo señores. Antes de aprovechar mi tilapia, vamos a mandar saludos para los amigos que nos han pedido, a ver un ratito, unos saluditos para nuestro amigo Rodrigo Flores. Nos piden los saluditos, un saludito para Jaime, ahí está, un saludito para Jaime Germani, un saludito, un abrazo a la existencia. Un saludito para nuestro amigo Pablo de Río, desde el puerto pesquero de Chico Chimbote. Un saludito para Juan Carlos Hacho, nos dice saludos para la familia Hacho Los Pozos, muchas gracias, un saludos para toda tu familia. Un saludito para Coco Shirotima, no, Shirotama, de nuestro amigo desde Japón. Dice que le mande un saludo para su, para su, para su, para su, para su enamorada Gaby. Para su enamorada Gaby, nos pide que, dice que todos los días piensa en ella. Un saludito para nuestro amigo Coco Shirotima, Shirotama. Un poco, un medio raro te va a pedir, amigos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Saluditos. Yo me intervueis, cuidando de mi tilapia. Un car de blanquita. Una buena tilapia me agarré. Riquísimo, señoras. Una delicia. Atrapé dos, pero suficiente para ser el, para mí, para mi esposo. Acá tengo uno más, para mi esposo. Este es para la presentación, mira cómo ha quedado. Muy riquísimo. Blanquita. Bueno, amigos, nos vemos. Chau. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.